Hola, soy Penélope Muñoz del grado 6 del Colegio Unicado. En este periodo estuvimos estudiando sobre propiedades de los materiales, esfuerzos y tipos de carga. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada. Ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. Los materiales pueden tener propiedades físicas, químicas y ecológicas. Aprovechando los conceptos sobre los materiales, hice una maqueta elaborada con papel. El papel de por sí es frágil, flexible. También es un material que al comprimirse puede ser resistente. Es normal encontrar que en algunos bombones, sus palitos de plástico fueron reemplazados con palitos de papel. Por eso mi maqueta la construí con palitos enrollados de papel. A continuación voy a mostrar la resistencia de mi estructura. Esta estructura de papel tiene cargas fijas, el propio peso de los tubos de papel y el pegamento. Luego le añadiré cargas variables, empezando por una tabla y mi propio peso. Si la estructura resiste mi peso, añadiré más peso con mi hermanita, hasta lograr que colapse. En este momento la estructura de papel sufre un esfuerzo de compresión y flexión. Como esta resistente voy a invitar a mi hermana. Una estructura de papel que pesa menos de 100 gramos fue capaz de soportar el peso mío y el de mi hermana. Pesa más de 60 kilos. Adiós, gracias por ver mi video. Adiós.